A mi abril trató el de una romperna Y mi mundo se llena de una frontera A mi abril trató el de una romperna Y mi mundo se llena de una frontera Por más que yo quiera, disfrazada de gritar Por si de ciudad y paz vivía ya para la sinceridad Por más que yo quiera, disfrazada de gritar Por si de ciudad y paz vivía ya para la sinceridad Sendo así, ¿qué voy a hacer? Si me ocurra, yo voy a llamar ¿Qué voy a hacer? Si me ocurra, esa alegría Ay, mi abril trató el gusto de ella Mi abril trató el gusto de ella Y 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 mi abril trató el gusto de ella No me importa el esclavo de amor Porque yo creo que es el que me escomenda Para devolver alegría no solamente Cuando el día de hoy no me lo realizan No me importa el esclavo de amor No me importa el esclavo de amor